¡Ahí sí! ¡Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas! ¿Cómo están? Está de lado, dice Paula, Joaquín, Joaquín. ¿Cómo les ha ido? Daphne dice que está tomando su cafecito, qué bien, me parece súper bien. Saludo a todos los que están en nuestro chat, integrándose a nuestra transmisión. ¿Cómo está todo? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Tengo que cerrar el WhatsApp, siempre se me queda abierto el WhatsApp en esta cuestión. Voy a ver si lo cierro. ¡Ahí ya! ¡Chao, WhatsApp! ¡Ya está helado! ¡Perfecto! ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo bien con nuestra transmisión? No hay ningún problema. Necesito la primera confirmación para empezar. Mi cafecito aquí está, con leche, pero hay que... ¡Ahí sí! ¡Muchas gracias! Me dicen que sí. Hay que esperar un poquito que se enfríe el café. Estimados alumnos, estamos aquí en primero medio, viendo nuestra clase de química, continuando con lo que vimos la semana pasada. Entramos a nuestra unidad 2, donde nosotros vamos a profundizar cosas que yo les mostré en nuestra unidad 1. Me preguntan por qué miro para abajo, porque ahí tengo el chatto. Ahí estoy viendo lo que ustedes me escriben. Así que vamos a seguir con masa y mol, que son nuestros conceptos importantes. Ya se van acabando las oportunidades para entender qué es el mol. Es súper importante que lo entiendan. Es la cantidad real de partículas que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar. ¿En qué? En química. Y en química vamos a estar estudiando siempre las reacciones químicas, de las cuales hemos conversado durante todas las clases anteriores, durante la primera unidad también, que teníamos que saber identificarlas de acuerdo a ciertos indicios, porque en realidad tenemos un problema, que los átomos son muy chiquititos, que no los vamos a poder ir a mirar con el ojo, ni siquiera con el microscopio, ni con nada. No los vamos a ver. Es el problema de un químico. Cuando dicen que es difícil la química, en realidad la química es difícil solamente por esto. Porque todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes analizan, en realidad es producto de la imaginación, entre comillas, porque en realidad es producto del conocimiento que hemos adquirido como especie humana, de cosas que no podemos ver. Así que empezamos a trabajar con eso, clasificamos un montón de reacciones la semana pasada, antepasada también, y entre ellas las últimas que vimos fue las reacciones de ácido base, donde un ácido iba a liberar un protón, y donde una base va a liberar un ion hidróxido. Esto me interesa más que nada que puedan entenderlo como una idea general en su mente, nada más que eso, porque el detalle lo vamos a ver en años más adelante. Y también teníamos otro tipo de reacción que corresponde a las reacciones de óxido reducción, o reacciones redox, que corresponde a la transferencia de electrones. Y hay reacciones de oxidación, donde un átomo va a perder un electrón, o reacciones de reducción, donde un átomo va a ganar un electrón. Y eso también lo vamos a ver más adelante, así que eso por favor necesito que lo tengan como una clasificación general. Lo que sí empezamos a ver, bueno vimos estos ejemplos y todo esto, bueno esto es todo lo que hemos visto hasta ahora, y empezamos a ver la semana pasada en detalle el mol, de nuevo, porque es súper importante que tengamos esto en consideración. Que como yo no puedo manipular una partícula individual, es imposible, voy a tener que fijar una cantidad, aunque sea más grande, de partículas que sí puedo manipular. Y para eso está el mol, ¿ya? Por eso nos vamos a poner todos de acuerdo en ocupar este número, que es el número de Avogadro. Así que nosotros como no podemos ver una reacción como una partícula de esto y una partícula de este otro, porque nunca vamos a poder llevar a cabo esa reacción de los chicas que es, vamos a ver, bueno, un mol de esto reacciona con un mol de esto otro, y ahí sí tenemos una unidad de medida que es mucho, mucho más razonable. ¿Ya? El tema, bueno, aquí en el fondo lo que le explicaba yo de los tamaños, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, el tema es que todos, todos los átomos, los distintos tipos de átomos, tienen distintas masas. Y por lo mismo, si tengo distintas moléculas que están formadas de distintas combinaciones de esos átomos, también las moléculas van a tener distintas masas. ¿Ya? Cada molécula va a pesar distinto. Por ejemplo, yo tengo una molécula de agua, vamos a buscar el lapicito, si yo tengo una molécula de agua, que es un oxígeno con dos hidrógenos, esa molécula va a tener una masa, que corresponde obviamente a las masas de sus átomos que lo forman. Pero si yo tengo otra molécula que es más grande, por ejemplo, un hexano. Aquí tengo un hexano que tiene seis carbonos, y todo el resto son puro hidrógeno los que lo rodean, y vamos a tener un montón de hidrógeno y una molécula mucho más grande que el agua, nos vamos a dar cuenta que esta molécula tiene una masa que es distinta. Porque obviamente es más grande y es más pesada. Ocurre el mismo problema, que yo no puedo ir a tomar la masa de esta molécula, aun cuando sea grande o más grande que el agua, todavía no va a existir ninguna balanza que me pueda indicar la masa de esta molécula. Ninguna. No hay ninguna balanza que me pueda decir la masa de una molécula. Así que de nuevo, hablamos del mol. En vez de decir ya cuánto pesa el agua, cuánto pesa una molécula de agua, y tenemos una cantidad que es infinitamente chica, así que vamos a trabajar con, y nos vamos a preguntar cuánto pesa un mol de agua, entonces con eso vamos a tener algo que se llama masa molar. Nos preocupa ahora la masa de un mol de agua. Y de la misma forma también vamos a ver la masa molar del hexano. ¿Cuánto pesaría un mol de hexano? Que esta cantidad es un número grandote, pero si ocupamos el mismo número para todas, vamos a tener algo que es proporcional al tamaño de cada molécula. ¿Ya? Así que eso es lo que habíamos definido también en la clase pasada como masa molar. La cantidad de masa en gramos que va a tener un mol de cada molécula. ¿Ya? Y de hecho, cada vez que ustedes buscan una sustancia en Google, por ejemplo, si yo busco hidróxido de sodio, me aparece una fórmula, me aparece la densidad con la que yo la encuentro normalmente, su apariencia, cosas súper básicas para que se ocupa, y de las primeras aquí como propiedad está la masa molar. Porque esto nos está dando una indicación de cuánto marca en la balanza, algo que sí puedo medir, un mol de este hidróxido de sodio. ¿Ya? Es mucho más conveniente considerar esta cantidad porque esta sí yo la puedo tomar en la balanza, me va a marcar casi 40 gramos y ahí yo sé que tengo ese mol y por lo mismo así me voy ordenando. ¿Ya? Así que eso era nuestra definición de masa molar. Yo espero que esta clase sea más cortita porque vamos a ver los ejercicios, los que dejamos la clase pasada. ¿Cierto? Yo les había dicho que la masa molar de una molécula se puede obtener al sumar las masas de todos los átomos que la están componiendo. Por lo mismo, si la molécula es más grande y tiene más átomos, nosotros podríamos suponer que su masa molar también es mayor. Y de hecho eso es así. Y también tenemos que considerar que hay átomos que son más pesados que otros. ¿Cierto? Así que también hay que considerar eso. Me pregunta Dafne, ¿qué ejercicios? La semana pasada dejamos hecho un ejercicio. Por ejemplo, hicimos este de acá. Yo les pregunté, ¿cuánto pesa un mol de las siguientes moléculas? Y aquí tenemos esta molécula de ácido sulfúrico. Vamos a ponerle letras. Esta es la letra A, esta es la D y esta es la C. Si alguien quiere trabajar conmigo y hacer los ejercicios y me envía la respuesta, mándenmela con la letra. Y así yo les voy entendiendo qué es lo que me están respondiendo. Porque recuerden que tenemos un pequeño delay, una latencia con nuestros mensajes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, yo si agarro una molécula, textualmente una molécula de ácido sulfúrico, no va a existir ninguna balanza en el mundo que me pueda marcar la masa de esa molécula. Entonces, tenemos que buscar una manera y la manera era el mol. ¿Cierto? La manera era, ocupando este concepto de mol, decir, bueno, no puedo con una molécula, pero sí puedo juntar un montón de moléculas y si siempre voy a juntar el mismo montón con cualquier molécula con la que esté, voy a hacer algo proporcional. Así que voy a ocupar masas molares. Yo no voy a responder con respecto a cuánto es la masa de una molécula, sino voy a empezar a responder cuánto pesa un mol de esa molécula. Entonces, lo que voy a hacer es ocupar las masas atómicas que afortunadamente, en este caso también están informados, aunque no se ve mucho ahí, en gramos partido mol. Es decir, también solo gramos por mol de cada átomo. Y yo voy a ir probando cuáles son los átomos que están componiendo esta molécula. Por ejemplo, esta molécula de ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno. Y el hidrógeno yo lo tengo acá, en la H. Alguien advirtió que no está el potasio. Parece que tiene razón, no lo veo así a la rápida. Sí, no está el potasio. Hay que ir a buscarlo. Alguien se lo puede empezar a buscar porque más abajo vamos a usar el potasio y parece que no está en la tabla. El ácido sulfúrico tenemos 1,01 y en este caso tendríamos que multiplicarlo por dos porque tengo dos moléculas de hidrógeno, perdón, átomos de hidrógeno en esta molécula. En el azufre yo tengo un solo átomo de azufre, así que voy a ocupar la masa atómica del azufre y la voy a ocupar por uno. No tengo que multiplicarla. La voy a sumar, sí, a la masa de hidrógeno. Y con el oxígeno en este caso tendría que multiplicarlo por cuatro y con eso obtendría el aporte que está haciendo la masa completa de esta molécula, el oxígeno. ¿Ya? ¿Siguen ahí? Esto lo hicimos la semana pasada. No me acuerdo cuánto daba. La siguiente molécula, la segunda, alguien la hizo o alguien podría decirme cuánto es y cómo se llama esa molécula que está ahí, que es súper importante, la segunda, que sería nuestra B. Aquí tenemos la A, B y C. ¿Ya? No está el potasio, pero Amanda gentilmente nos da la masa del potasio, que es 39,0983. Y también lo da Sofía, que esa es la masa que tiene un mol de átomos de potasio. También lo mismo. Tomar la masa de un puro átomo de potasio, imposible, así que vamos a trabajar con un mol. Y como siempre estamos ocupando la misma cantidad, vamos a trabajar sin problemas con ella. ¿Ya? Glucosa nos dice Catalina. Perfecto. Tenemos esta molécula que está aquí que se llama glucosa, donde nos entrega un valor Fernanda que dice 180,18. Ese valor ustedes lo podrían buscar perfectamente en Google si es que buscan glucosa y nos va a aparecer eso. Pero también podríamos ir multiplicando, en este caso, la masa del carbono, que es 12,01 por la cantidad de átomos de carbono. Que es 6. ¿Ya? A esto yo lo tengo que sumar. Los 12 átomos de hidrógeno tengo 12... Perdón. 12 por... Lo hice al revés, me guivoqué. ¿Cierto? No quiero confundirlo. 12 por 1,01 que es la masa multiplicada por la cantidad de átomos que hay. Y también sumarle los átomos de oxígeno, que serían la masa del oxígeno, que está acá, 16, por la cantidad de átomos, que en este caso son 6. Perdónenme por haber hecho al revés la del hidrógeno. Entonces ahí yo tengo estas contribuciones y tengo que sumarlos. Ya. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy viendo ya. Tengo esta masa por átomo de carbono y resulta que tengo esta cantidad de átomos de carbono. Aquí me equivoqué. Lo hice al revés. Tengo esta masa de átomos de hidrógeno y esta cantidad de átomos de hidrógeno. Y aquí tengo esta masa de átomos de oxígeno y esta cantidad de átomos de oxígeno. Entonces después voy a hacer los cálculos. ¿Y cuánto es 12,01 por 6? Pregunto yo. Vamos a traducir esto. Vamos a resolver los paréntesis antes de sumar. ¿Cuánto es 12,01 por 6? 12 por 5, 60. ¿O no? 12 por 5, 70. 60, 72. 72,06. Así que no me falla el ojo. Muchas gracias, señorita Catalina Saldívar. 72,06. Y estoy traduciendo simplemente esto. 72,06. Esa es la masa completa de todos los átomos de carbono. Ahora vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Tengo 1,01 por 12. Aquí es más fácil porque nos da... Es que no me equivoco. Siempre corríjanme. 12,12. Bueno, en el hidrógeno. Y con el oxígeno sería 16 por 6. Corríjanme también si es que estoy equivocado. Sería esto 96. Estoy calculando al ojo. Corríjanme si es que me estoy equivocando. Voy a igualar los decimales. 0,0 para hacer la suma. Me dice Claudio que se perdió. Tranquilo. Estamos haciendo esto por primera vez. Y vamos a seguir haciéndolo con el resto. Esta es nuestra clase de hoy. ¿Ya? Entonces ahora sumamos. 6 más 2 son 8. Y 8 más 0, 8. Ahí está. 8. Nos pasamos a la décima. Ahora 0 más 1, 1 más 0, 1. Ya nos pasamos ahora a la unidad. 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 0 acá. Y pasamos 1 para allá. 1 más 7, 8. 8 más 1, 9. Y 9 más 9, 18. ¿Era esto lo que me estaban indicando anteriormente? Estoy simplemente haciendo la suma de cada uno de los átomos para armar la masa molar. Me dice Ignacio que debería ir a buscar papel para hacer los cálculos. ¿Usted o yo? ¿Me está diciendo que estoy haciendo muy desordenado? ¿O lo necesita usted? Puede ser ambas cosas. Si es que no tiene papel usted, vaya a buscarlo en el momento. Y si es que soy muy desordenado yo, lo voy a intentar corregir. ¿Ya? Entonces nos dio 180, 18. Lo único que hicimos fue sumar cada uno de los átomos que teníamos aquí tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el hidróxido de potasio. Y de nuevo les pido si es que tienen el potasio ahí. Que no está en nuestra tabla. Me lo habían dicho recién. ¿Ya? Yo tengo que esta molécula que se llama hidróxido de potasio tiene una masa. Y esa masa depende de las tres cosas que están formando esta molécula. El potasio, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? Estas tres están formando nuestra molécula. ¿Ya? Imagínense que yo tengo un saco que va a tener manzanas, peras y naranja. El valor o la masa del saco completo va a ser exactamente lo mismo que la cantidad de cada naranja. La masa de una naranja multiplicado por la cantidad de naranjas. La masa de una manzana multiplicado por la cantidad de manzanas. Y la masa de una pera multiplicado por la cantidad de peras. Y todo eso después sumado. ¿Cierto? Estoy sumando simplemente punto por punto. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. En este caso yo tengo potasio. Y el potasio tiene una masa, como me dicen ahí Amanda y Cea. Y me habían dicho anteriormente de 39,09. Voy a dejar hasta ahí. Voy a aproximar al segundo decimal. 39,10. Ojo con lo que hice con la aproximación. Porque es 0,98. Entonces, si redondeo, tengo que llevar hacia el número superior. Y me queda en 39,1. ¿Ya? 39,10. El oxígeno, que si lo encuentro en la tabla. Tiene una masa de 16,00. ¿Ya? Y el hidrógeno tiene una masa, de acuerdo a nuestra tabla, de 1,01. ¿Ya? Entonces, esos son los tres átomos que están formando nuestra molécula. Y en este caso, cada uno de ellas está puesto en... Sin repeticiones. Tengo un átomo de potasio. Tengo un átomo de oxígeno. Y un átomo de hidrógeno. No tengo que multiplicar esas masas por nada. Porque tengo uno de cada uno. ¿Ya? Si tuviera más de un átomo de oxígeno, tendría que multiplicar esa masa del oxígeno por todos los átomos que yo podría tener de oxígeno. Entonces, aquí voy a ir a hacer la suma directo. Ya, 39,10, 16,00 y 1,01. Y esto me va a dar la masa completa de esta molécula. Me dice Pipe que se equivocó y le dice Ignacio que es porque yo se va acá. No, se equivocó porque uno se equivoca nomás. Ya no lo... No le hago un juicio de valor, Ignacio. Es normal, si uno se equivoca. Yo probablemente me equivoque en algunos de estos ejercicios. Si uno lo hace. Ahora voy a sumar. Uno más cero y cero. Uno. De nuevo, uno más cero, 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 uno. Y nueve más seis sería quince. Quince más uno, dieciséis. Llevamos el uno para acá prestado. Y uno más tres, cuatro. Más uno, cinco. Esta es la masa que les dio. Cincuenta y seis coma once. Ahí estamos de acuerdo en el chat. Esto es lo que nos debería haber dado. Estamos simplemente viendo de qué se compone esta... Esta molécula. Para los que les resulta más difícil entenderlo. Estamos haciendo una cuestión que en teoría es súper simple. Miren. El ejemplo que yo les daba recién. Si tengo una bolsita. Acá hay una bolsita. ¿Ya? Y esta bolsita va a tener distintas cosas adentro. Por ejemplo, tenemos que... Esta bolsita tiene cinco naranjas. Y también esta bolsita va a tener... Tres manzanas. ¿Ya? Tres manzanas y dos peras. Perdónenme que me demore, pero tengo que cambiar el color. Dos peras acá. Fueron a la feria y pidieron un mix de frutas. Y aquí tienen armada su bolsita. Y les preguntan... ¿Cuánto pesa esta bolsita? A lo mejor ustedes no lo saben. Pero lo que sí van a hacer. Lo que pueden hacer para aproximar cuánto yo traigo en realidad en masa. Es decir, ya. Yo me puedo saber la masa de una naranja. Y esa la voy a tener que multiplicar por cinco. Porque resulta que tengo cinco naranjas dentro de esta bolsa. Voy a tener también que las manzanas también están ejerciendo una masa. Yo sé cuánto es la masa de una manzana. Y eso lo voy a tener que multiplicar por tres. Porque hay tres manzanas dentro de esta bolsa. Y lo mismo con las peras. ¿Cierto? Tengo que decir... Bueno, tengo la masa de una pera. Entonces la tengo que multiplicar ahora por la cantidad de peras. Que en este caso es dos. Así que si es que multiplico esto y después sumo cada masa de cada fruta. En este caso voy a tener un valor total que es el de mi bolsa en general. Lo mismo hago con la masa molar de una molécula. Digo ya. Yo tengo aquí el carbono. Que es como una fruta. Tengo el hidrógeno que es como otra fruta. Y el oxígeno que es como otra fruta. Cada uno tiene su propia masa. Pero resulta que además puedo tener distintas cantidades de cada uno. Entonces la masa del carbono la voy a multiplicar por la cantidad de átomos de carbono. La masa de hidrógeno la voy a multiplicar por la cantidad de átomos de hidrógeno. Y la masa de oxígeno también. Y después de eso yo voy a recién a empezar a sumar y a tener la masa de toda esta cuestión. ¿Ya? Por ejemplo acá. ¿Cuánto pesarían ahora estos tres moles de etanol? Y aquí hay un problema. Si no me equivoco aquí quedó esto. ¿Ya? Estamos literalmente explicando con pera y manzana. Espero que esa cuestión les ayude y no los confunda más de lo que podríamos estar. ¿Ya? Así que. Ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos que sacar esto que nos piden acá? Me dice Dafne que nunca había visto una pera redondita. No. Que el profesor dibuja muy mal. Lo mal que dibujo yo lo tiene que compensar usted con su imaginación. ¿Hay que aprenderse la tabla? No. No. Para nada. De hecho esta información después va a salir de las tablas periódicas. Y la gracia es que lo ocupemos de la tabla. A mí no me interesa para nada que se aprendan estos valores. Que ningún químico se los sabe. Resulta que después cuando uno empieza a trabajar en el laboratorio. Dependiendo de lo que uno haga en un laboratorio. Empieza a ocupar algunos átomos en mayor cantidad. Por ejemplo el carbono. Yo ya me acuerdo cuánto pesa. El hidrógeno también. El oxígeno. Eso es que uno ocupa más seguido. Después se lo van a ir aprendiendo. Pero no es necesario que lo hagan. ¿Ya? Entonces. ¿Qué hacemos con esta molécula? Nosotros tenemos este dibujo. Que nos está indicando la estructura de esta molécula. Que es el etanol. Y resulta que si nosotros hacemos este cálculo. Lo mismo que acabamos de hacer ahora. Podemos llegar al mismo valor. Es decir ya. ¿Qué tenemos en esta molécula? Resulta que yo tengo carbono. Tengo aquí dos átomos de carbono. Tengo oxígeno también. Así que. También puedo tener oxígeno. Que es otro tipo de átomo. Y también voy a tener hidrógeno. Así que la molécula de etanol. Ya identificamos de inmediato. Que está compuesta por tres átomos distintos. Carbono. Oxígeno. E hidrógeno. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra tabla hecha. Lo que tenemos que ver. En el fondo. Es que toda la molécula. Está compuesta. De esta. De estos átomos. Así que cuando nos pregunten. ¿Cuánto pesa? Esta molécula. Yo digo. Ya. Perfecto. Vamos a ver primero el carbono. Vamos a ver. El carbono. Yo tengo dos átomos de carbono. Así que tengo que multiplicar. Lo que sea que pese el carbono por dos. ¿Cierto? Y el carbono. En este caso. Pesa. 12,01. Así que. 12,01. Esa es la masa de. Los dos átomos de carbono. Que yo voy a tener. Esto es lo que me va a resultar. Lo que está dentro de este paréntesis. ¿Ya? Ahora yo digo. Perfecto. Estamos con el carbono. Ahora nos vamos a preocupar del oxígeno. En el caso del oxígeno. Yo tengo solamente un átomo. Así que tengo uno. Multiplico por. La masa del oxígeno. Que es 16,00. Así que. Ese es lo que me aporta. A la masa. El oxígeno. Y me queda. El hidrógeno. Así que el hidrógeno. Tengo en este caso. 6 átomos de hidrógeno. Tengo que multiplicar por 6. Lo que me da acá. Pero. El hidrógeno. Es un átomo chiquitito. Que es súper liviano. Que en este caso. Pesa 1,01. Así que empiezo yo ahora. A resolver. Estos paréntesis. Para poder después sumar. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? 2 por 12,01. Si no me equivoco. Es 24,02. Me van ayudándose. Es que me equivoco. 1 por 16. Es más fácil. ¿Cierto? 16,00. Y 6 por 1,01. Es 6,06. Entonces. Ahora recién yo voy a ir a sumar todo esto. ¿Ya? Ya me están llegando algunos resultados. De ustedes. 2 más 0. 2. 2 más 6. 8. 8. ¿Ya? Me paso para la décima ahora. 0 más 0 más 0. 0. Perfecto. A la unidad. 4 más 6. 10. Y 10 más 6. 16. Me llevo esto para acá. Y me queda. 1 más 2. 3. Y 3 más 1. 4. 46,08. ¿Ya? Dafne me dice. No sé si entendió. Pero se multiplica la cantidad de cuestiones que hay por la masa atómica del coso. Efectivamente. Hice la idea. Hay que empezar a ser un poco más específica con el lenguaje. Pero está bien. La idea está súper bien. Entonces tenemos un problema. Mire lo que nos dice Sofía. Esta es la masa molar de esta molécula. ¿Ya? Y recuerden que la masa molar en el fondo es decirme la cantidad de gramos. En este caso 46,08 gramos. Pero por un mol. Es decir que cada mol pesa 46,08. Cada mol. Y aquí me están preguntando otra cosa. Me están preguntando cuánto pesan 3 moles. Entonces. ¿El resultado de todo esto es la masa molar? Como me dice Ignacio. No. La respuesta a esta pregunta no es la masa molar. La masa molar me está indicando. En este caso. Cuánto pesa 1 mol. De esta molécula. La masa molar de cada átomo. Que son los valores que están en la tabla. Me están indicando cuánto pesa 1 mol. De cada átomo. Pero si a mí me están preguntando ahora cuánto pesan 3 moles. Bueno. Esta masa. La tengo que ir a multiplicar por 3. ¿Ya? Y el valor que me están entregando ahí. 138,24. Comprobemos los 3 por 8. 24. Ahí. 3 por 0, 0. Más 2. 24. 3 por 6. 18. Paso acá. Y 3 por 4. 12. 138,24. Y en este caso son gramos. ¿Ya? Y no son gramos por mol. Porque esto ya no corresponde a la masa de 1 mol. Corresponde a la masa de 3 moles. Así que esta es la respuesta para esta pregunta. ¿Ya? Ahí están los 3 moles. Me dice Ignacio que solo hay 2 videos de la prueba de transición de química en la lista de reproducción. Si tenemos todo el año para ir avanzando. Y además tuvimos un jueves feriado si no me equivoco. En biología ya hemos 3. Así que ahí está el feriado. Entonces ¿Cuál sería la masa molar? Esta. 46,08. La masa molar es la masa que marca 1 mol. En este caso cada mol tiene una masa de 46,08. Esta es la masa molar. Pero a mí me estaban preguntando 3 por 3 moles ahora. Ya. No es lo mismo. Y aquí de hecho está. 46. ¿Cuánto nos dio? Ah, nos estaban preguntando por 3 moles. Nos había dado 46,08. Y la masa molar que nos informa Wikipedia es 46,07. ¿Qué pasó acá? Siempre. Absolutamente siempre, chiquillos. Vamos a tener algunos problemas con decimales. Son en el fondo diferencias muy pequeñas que son producto de las aproximaciones. Porque la masa atómica en realidad tiene un montón de decimales para más allá. Y nosotros vamos siempre a estar redondeando a dos decimales acá. Así que cuando ustedes vayan y pongan en Google, por ejemplo, etanol, les va a aparecer esto de nuevo y ahí está la masa. En este caso nosotros anduvimos por una centésima pasado. 46,08 y aquí es 46,07. No le puedo decir el horario ni acio porque no me lo sé de memoria. Yo no hago química en Prehu. Tiene que ver en Instagram. De puntaje nacional. Ahí está el horario en las historias fijadas. ¿Ya? ¿Cuál es el símbolo del etanol? El etanol es una molécula. Recuerde que son los átomos los que tienen símbolo. Cuando están solitos. Los que aparecen en la tabla periódica. Pero la molécula no tiene un símbolo. ¿Ya? Así que ojo con esta información porque cuando nos dan la masa molar, podemos hacer cosas bastante interesantes con eso. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. ¿Cuánto pesa un mol de esta molécula? Que se llama trinitrotolueno. Ya. Aquí la cosa se nos puso un poquito más complicada, creo yo. Primero que nada, porque es una molécula más grande. Es la molécula que ocupaba acá el coyote para intentar eliminar al correcaminos. No sé si son muy chicos ustedes para saber de qué estoy hablando. Y además, tenemos una complicación porque esta es una imagen que nos muestra una fórmula que es una fórmula estructural de una molécula orgánica. Y hay un problema aquí, que en estas formas los carbonos y los hidrógenos no se muestran. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dibujar ahora esta molécula como es realmente en cada vértice, en cada vértice yo voy a tener un carbono. Así que voy a tener un carbono acá, un carbono acá, otro acá, así, así y así. Estamos trabajando con una molécula más grande, ojo. ¿Ya? Me dice que andamos con un poco de lag. Hay que ver si es que es usted o su problema de origen. Entonces, tenemos esta situación. ¿Ya? La respuesta sería la masa molar, en este caso sí. Porque tenemos un mol de esta sustancia, solo un mol. Porque estoy pidiendo solo un mol. Perfecto, la respuesta aquí es la masa molar. Y resulta que en esta molécula también tenemos cosas que salen para acá. ¿Cierto? Estos grupos que están así. NO2CH3. Yo sé que estoy complicando más el asunto. Tenemos una molécula que es más grandecita. No es tan simple ver esto. Ya, todos están con un poco de lag. Probablemente entonces tiene que ver con mi fuente. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. NO2. Y resulta que tenemos doble enlace en algún lado. Aquí hay un doble enlace. Acá hay otro doble enlace. Y acá también. Esto lo vamos a ver el próximo año. Que cada carbono debe tener cuatro enlaces. Entonces, tenemos algunos carbonos que ya están con cuatro enlaces. Como por ejemplo este de acá. Como por ejemplo este de aquí. Este de acá. Pero estos que están abajo. Estos dos necesitan tener un hidrógeno acá. Para tener los cuatro enlaces. Entonces aquí ya dibujamos la molécula. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es la fórmula de esta molécula? Y eso es lo que yo voy a esperar. ¿Cómo sería la fórmula de esta molécula? Porque tengo que ir a ver cuántos átomos hay de cada uno. Primero que nada, yo parto con el carbono, por ejemplo. ¿Cuánto carbono tiene esta molécula? ¿Ya? Si alguien me quiere soplar la fórmula de la molécula. Perfecto. Pero no la busque en Google. Para que veamos si lo estamos haciendo bien. Tenemos un carbono. Dos carbonos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. No hay. Acá arriba hay otro. ¿Cierto? Siete. En total. ¿Están de acuerdo conmigo? Siete carbonos. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir a preocupar del nitrógeno, por ejemplo. ¿Cuánto nitrógeno tengo acá? Tengo un átomo de nitrógeno acá. Uno. Dos. Y tres. Tres de nitrógeno. Ahí está. Oxígeno. Tengo uno y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Y el hidrógeno ahora. ¿Cuántos átomos de hidrógeno yo tengo en esta molécula? Acá tengo tres. Y acá tengo uno y dos. Tengo cinco en total. ¿Están haciendo lo mismo que yo? Simplemente contar. Hasta el momento lo que estamos haciendo es meter la cabeza dentro del saco. e ir a mirar cuántas naranjas hay, cuántas manzanas hay y cuántas peras hay. Estamos mirando cuántas hay de cada una en la molécula. No era tan fácil, pero ahí está. Veamos si es lo mismo. Siete carbonos, cinco hidrógenos, tres nitrógenos y seis oxígenos. ¿Ya? ¿Por qué poner los carbonos en la esquina y no ponen el nombre del otro átomo? Porque resulta que el próximo año, segundo medio, vamos a ver algo que se llama química orgánica. Que son moléculas que están formadas por casi puro carbono. ¿Ya? Entonces, como van a tener siempre escritos de carbono, en vez de escribir todos esos carbonos van a poner simplemente la esquina. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer ahora es, en una molécula más grande, ir a contar cada uno de los átomos. ¿Ya? Resulta que estas esquinas que están ahí dibujadas corresponden a los carbonos. Y además hay que preocuparse de que los carbonos estén siempre con cuatro enlaces. Y si es que no los tienen, los llenamos con hidrógeno. ¿Ya? Así que ahí está la fórmula. Pero esto perfectamente lo podríamos ir buscando. Hoy yo se los podría haber dado. Si eso lo vamos a trabajar más adelante, me interesa ver qué hacemos ahora. ¿Con qué trabajamos si tenemos la fórmula? ¿Qué me recomiendan que haga para responder esta pregunta? ¿Cuánto pesa un mol de trinitrotolueno? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sé que son carbonos? Porque en estas imágenes siempre la esquina, cuando en la esquina no aparezca nada, esas van a ser sí o sí carbonos. Es una regla. Es una regla que rige algo que se llama química orgánica. Que es lo que vamos a ver en segundo medio. Que resulta que los compuestos orgánicos casi siempre son puros. Están llenos de carbono. Y para evitar esto de escribir siempre el carbono, lo ponen en la esquina. ¿Ya? Pero créanme que de verdad lo van a ver el próximo año. ¿Por qué son carbonos y no son otra cosa? Porque así se inventó esa regla. Porque es súper inteligente. Así no tenemos que andar poniendo esta imagen que en el fondo es... Que tiene la misma información que la otra. Es una nomenclatura, para ser sincero. Es una nomenclatura que inventó el ser humano. ¿Ya? Independiente de eso, hagamos el siguiente ejercicio. Borremos las anotaciones que yo hice. Que no me voy a salir, estoy equivocando de botón. Tenemos esta molécula y nos dicen que esa es su fórmula. ¿Ya? Quedémonos tranquilos con eso. Después vemos el tema de la... De por qué... De la imagen que está ahí. Esta es su fórmula. ¿Qué hacemos ahora para responder la pregunta? ¿Qué me recomiendan que haga? En cualquier caso es carbono, sí. En cualquier caso, si yo tengo esta representación así, las esquinas son carbonos. Y eso se va a dar porque existen miles, miles de moléculas que comparten esta estructura donde el esqueleto es de carbono. ¿Ya? No se preocupen por eso. Créanme, hagamos un acto de fe. Les digo, el trinitrotolueno tiene esta fórmula que está ahí arriba. ¿Cómo calculamos entonces ahora la masa molar? ¿Ya? ¿Qué es nomenclatura? Nomenclatura es una manera que tenemos nosotros de comunicar las moléculas. ¿Ya? Pero no importa. Vamos a pasar por ahí. Lo que vamos a hacer es decir, necesito calcular el peso de un mol de trinitrotolueno y sé que esta es su fórmula. Sé que el trinitrotolueno está compuesto de estos átomos. Entonces, lo que tengo que hacer es ir de nuevo a mi tabla, como bien nos dice ahí Pipe. ¿Ya? Ir a revisar cuánto tengo de cada uno. Ahí tengo nuestra fórmula y aquí tengo lo que pesa en el fondo cada uno de estos átomos. Entonces, tengo que hacer el cálculo. Y este cálculo sería multiplicar siempre ahora la cantidad de carbono. Aquí tengo siete átomos de carbono. Entonces, voy a multiplicar siete por la masa del carbono que es doce coma cero uno. Ya, perfecto. Ahí tengo el carbono. Después me voy a preocupar del hidrógeno. Resulta que tengo cinco átomos de hidrógeno y esto sería cinco por uno coma cero uno. Ya, voy a ver ahora el nitrógeno donde tengo tres átomos y voy a tener tres por, y aquí está el nitrógeno, catorce coma cero dos. Y nos queda el oxígeno, que en este caso tengo seis átomos de oxígeno, y voy a multiplicar esto por los dieciséis gramos mol de cada átomo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es resolver estas multiplicaciones. Y aquí me ayudan ustedes con cada una porque aquí es probable que mi ojo falle. Ya, voy a entregar la respuesta de cada multiplicación aquí para después hacer esta suma que pretendo hacer. En el fondo me estoy preocupando de cuánto masa tiene cada átomo de esta molécula. ¿Ya? No es menos, ya me están llegando ahí los números de Jordi, que me dice doscientos veintisiete coma dieciocho. Veamos si estamos de acuerdo. ¿Cuánto da siete por doce coma cero uno? Nos debería dar siete cero, dos por siete catorce, siete por uno siete, ochenta y cuatro coma cero siete. ¿Ya? Es que me esté... Y estoy ahí de acuerdo con Magdalena. Perfecto. Muchas gracias Magdalena. Estamos de acuerdo con esto. Ahí está el carbono. Ahora vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Tengo que multiplicar uno coma cero uno por cinco. Entonces tendría cinco, cero y cinco. ¿Ya? Espero que estemos de acuerdo. Me dicen si es que no. Ahora tengo que ir a multiplicar los tres átomos de nitrógeno por la masa de cada átomo de nitrógeno, que sería tres por dos, seis, tres por cero, cero, tres por cuatro, doce y tres por uno, tres. Aquí tengo cuarenta y dos coma cero seis. Y ahora ir a ver cuántos son los seis átomos, cuánto pesan los seis moles de oxígeno. Sería dieciséis por seis, cero, cero, seis, noventa y seis. ¿Ya? Multiplicamos cada... Cada átomo por su masa. ¿Ya? Y entonces ahora hacemos el cálculo para ver si nos da lo mismo que nos decía Jordi anteriormente. Siete más cinco, doce. Doce más seis, dieciocho. ¿Ya? Cero más cero más cero más cero más cero más cero. Cero, pero más uno que está acá arriba. Uno. Tenemos dieciocho acá. Y nos pasamos a la unidad. Cuatro más cinco, nueve. Nueve más dos, once. Once más seis, diecisiete. Y nos llevamos uno para acá. Uno más ocho, nueve. Nueve más cuatro, trece. Y trece más nueve, veintidós. ¿Estamos de acuerdo? Doscientos veintisiete coma dieciocho. Esa es la masa de toda esta molécula que ya no era tan chiquitita. ¿Cierto? Lo que hicimos fue ir multiplicando la masa de cada elemento, de cada átomo, y después sumamos para hacer el total. ¿Ya? Metimos la cabeza dentro de la bolsa con pera y manzana. Vimos cuántas peras habían, cuántas manzanas habían. Después multiplicamos la masa de cada fruta por la cantidad de cada fruta. Y después sumamos todas esas masas. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahora con una molécula un poco más grande. Y si es que buscan ahí el trínitro tulubeno, ahí está, veintidós coma trece y aquí es veintidós coma dieciocho. Tenemos una pequeña diferencia, pero eso tiene que ver con todas las aproximaciones que se hacen. ¿Ya? Recuerden que aquí nosotros estamos recortando en el segundo decimal, pero hay un montón más allá. Yo había puesto ahí la tabla abre, ya. Se me había olvidado. Ya. Entonces, ahí está la fórmula. Esta pregunta yo se las voy a dejar planteado y necesito que lo piense. Sáquenle un pantallazo desde ya. Nuestra tarea para la próxima semana. Usted dispone de una botella de cloroformo puro en el laboratorio. Ahí está su botella. Al poner la botella sobre la balanza, esta marca quinientos veintidós coma un gramos. La botella sobre la balanza, quinientos veintiún gramos. Luego de utilizar todo el cloroformo, la botella marca trescientos treinta y dos gramos. ¿Cuántos moles de cloroformo había en la botella? Pregunto yo. Y aquí está nuestra molécula también. Entonces, yo necesito que me calculen esto. Y ahí está la tabla. Pueden buscar también las masas atómicas del cloro, el carbono y el hidrógeno. ¿Estoy tapando la molécula? Me dicen. Estoy tapando la molécula. Tengo la razón. Estoy al otro lado. Voy para el otro lado. Ahí sí. Ahí está la molécula. Entonces, analicen este ejercicio y lo conversamos la próxima semana con nuestra próxima clase. El próximo martes a esta misma hora. Ya los voy a dejar un poquito antes para que puedan resolver este ejercicio y después me cuente. Denle una vuelta, analícenlo bien y entréeme la respuesta. Gracias.